Este bloque es presentado por Abasto Norte. Vamos a hablar de un tema que tiene mucha importancia en la economía nacional, que es la cebolla. Y siempre nos quejamos del contrabando, pero ahora tenemos cebolla nacional de excelente calidad, gracias a las investigaciones que se están realizando año a año. Por eso, ABC Rural va a pasar un trabajo de investigación de cebollas en el IPTA en CACUPÉ. Allí se hicieron trabajos muy buenos y ABC Rural conversó con el ingeniero agrónomo Edgar Salinas, quien sigue llevando adelante una investigación sobre variedades de cebolla, su adaptación a nuestro suelo, clima, densidad y uso de herbicidas. Sobre este material quiero destacar el trabajo que se está haciendo, porque estamos viendo que en el mercado se presentan buenas cebollas de buena calidad, que no hace falta traer cebolla extranjera. Bueno, acá justamente estamos en el programa de investigación de cultivos olerícolas. Entonces, lo que estamos llevando acá es una investigación ya hace 6, 7 años. Este trabajo, como vemos acá en la producción de cebolla, se está haciendo trabajos e investigaciones de época por variedad, probando, por ejemplo, si una variedad da muy buen resultado en la primera época, o en la segunda o en la tercera época. O, por ejemplo, si una variedad tardía da buen resultado en la primera época. Entonces, vemos esa investigación y el rendimiento. La segunda investigación que estamos haciendo es el tema de herbicida, probar diferentes tipos de herbicida para controlar la maleza existente en la cebolla. Ese es uno de los mayores problemas que estamos teniendo. Y el tercer trabajo de investigación, que se está haciendo trabajos de investigación con alumnos de las facultades, en este caso, la Facultad de la Universidad Nacional de Asunción, con un alumno que se está haciendo trabajo, ya sea, diferentes tipos de densidades, con fertilización, con tres variedades, que son caete, dobrada y valencianita. Es importante aclarar que cuando se habla de una variedad de planta u hortaliza, se refiere a una línea genética de una especie, con características particulares y que la diferencian de otras plantas de la misma especie. Por ejemplo, una variedad de cebolla se debe sembrar entre marzo y abril y otra variedad entre abril y mayo. En cambio, un híbrido se denomina a la planta u hortaliza que tiene dos genes diferentes obtenidos de dos variedades para lograr un determinado carácter. Por ejemplo, adaptación a climas tropicales. Cabe destacar que, de acuerdo a lo señalado por nuestro entrevistado, estas investigaciones se están llevando a cabo en diferentes puntos del país para lograr más adelante la validación de los trabajos. El IPTA, como sabemos, tiene diferentes filiales, ¿verdad? Tenemos campos en Atalicio Talavera, el otro en Choré, después también en Carlos Fanel, y normalmente lo que estamos haciendo ahí, más bien, es la época por variedad. ¿Cuál variedad se adapta mejor en esa zona? Y buscar el rendimiento. Nosotros acá lo que hacemos es proveemos la semilla, ya sea plantines o semilla, para trabajar con los responsables de cada localidad. Y también tenemos, ya sea, por darte un ejemplo, en Atalicio Talavera, el campo en Atalicio Talavera, y si tenemos algún cooperante, algún productor, proveemos también la semilla y trabajamos en conjunto con ello. ¿Cuál es la época de siembra de la cebolla en Paraguay? ¿Y hasta qué mes va la cosecha? Vamos a partir de dos etapas. La primera etapa es la preparación de suelo para los semilleros. La cebolla tiene tres épocas. La primera época, segunda época y tercera época. La primera época, yo insisto que es en febrero. La segunda época, en marzo. Y la tercera época, en abril. De ahí se debe esperar aproximadamente entre 35 a 40 días para el lugar definitivo. Una vez que llegue, primera época, febrero. Tenemos a mediado de marzo, ya tenemos ya el trasplante al lugar definitivo. Y de ahí, en marzo, ya ser cuatro a cinco meses normalmente para la cosecha. Esa es la primera época. La segunda época va sucesivamente así, ¿verdad? En marzo se trasplanta a mitad de abril y ahí de cinco a seis meses. Y normalmente el último mes de cosecha está entre noviembre a diciembre, con ya la época más tardía. Punto importante a destacar sobre esta investigación de variedades de cebollas es que dicho trabajo ya tiene más de cinco años, pero aún se deben seguir observando, ya que este tipo de trabajos pueden llegar hasta a diez años de investigación. No obstante, el profesional nos habló sobre algunos resultados ya definidos con estas variedades. En cuanto a los resultados de las variedades, podemos decir el año pasado que lo que obtuvimos mayores rendimientos fueron Catarina, que es una variedad tempranera. También estaba Dorada, que es una variedad tardía. El año pasado Valencianita tuvimos un rendimiento muy bajo por las condiciones de suelo principalmente, pero este año la Valencianita está muy bien. El año pasado tuvimos un rendimiento muy bajo de 12 a 13 toneladas por hectárea. Y normalmente en Paraguay se lleva un rendimiento de 15 a 18 toneladas por hectárea. Pero hay producciones que pueden llegar mucho más, ¿verdad? Creo que en la colmena eso tuvo un rendimiento superior a lo que obtuvimos acá, ¿verdad? En cuanto a los productores, ¿verdad? De acuerdo a nuestro entrevistado, actualmente siguen trabajando en la obtención de resultados para definir si usando herbicidas han logrado un mayor rendimiento. Sin embargo, ya cuentan con un protocolo de aplicación el cual no se explicó. Cuando las malezas empiezan a salir de entre 3 a 4 hojas, ahí ya le hacemos el momento de la aplicación, porque hay herbicida pre y post emergente. Pre emergente que son 3 días antes del trasplante. Y después ya ahí a los 20 días ya empiezan a aparecer primeras malezas y ahí le hacemos una primera aplicación. Luego a los 20, 25 días normalmente hacemos la segunda aplicación. Porque normalmente con el ciclo que tiene la cebolla hay que hacer dos aplicaciones. Con una aplicación no es suficiente. Vamos a tener un bajo rendimiento. ¿Qué densidad de siembra en lugar definitivo están recomendando para la producción de cebolla? Nosotros estamos utilizando, recomendamos densidades de 30 por 15, ¿verdad? Algunos productores están haciendo 20 por 12, 30 por 8. Normalmente la cebolla compiten entre sí. Es decir que mayores bulbos, algunos tienen menores bulbos, con densidades de 30 por 12, obtenemos bulbos más grandes. ¿Cuáles son las principales plagas y enfermedades que atacan a los cultivos de cebolla? En cuanto a las plagas y enfermedades, este año, gracias a Dios, tuvimos acá en Cacupé poca incidencia de plagas y enfermedades. Lo que apareció así en raras ocasiones fue una enfermedad que es un hongo que se llama alternaria. Después obtuvimos otro tipo de enfermedades que es la antragnosis, que ya era un poco más fuerte. Por suerte tenemos especialistas en el área ya sea de fitopatología y entomología, que estamos trabajando en conjunto y nos están ayudando a hacer esa sanitación, ¿verdad? Más bien en las hojas, las alternarias. Y también ahí ya empieza a poner ya tipo un sello color ya marrón, ¿verdad? Después ya aparece ya la antragnosis, ya empieza ya a necrosar los tejidos muertos y ahí prácticamente ya mueren las plantas. En cuanto a plagas, muy poco, ¿verdad? No tuvimos casi ataque de plaga. Lo que obtuvimos son insectos raspadores, pero muy poco, ¿verdad? Y cuando en el momento del trasplante, cuando las hojas todavía son tiernas, lo que obtuvimos es ataque de isaú y aqueque. Es importante el monitoreo, por lo menos una vez por semana, una vez o dos veces por semana. ¿Cuánto de diferencia en kilos por hectárea se podría dar entre un productor que no tiene sistema de riego y otro que sí tiene sistema de riego y otras tecnologías? Hay mucha diferencia, ¿verdad? Con un buen sistema de riego, buena humedad, vamos a tener un rendimiento mucho mayor, ¿verdad? Inferior a lo que es de 15 a 18 toneladas, ¿verdad? Yo siempre insisto, bueno, si un productor no tiene las condiciones necesarias, ¿verdad? Siempre pesca de la lluvia, todo eso, entonces es muy difícil, ¿verdad? Las inundaciones no es importante en cuanto a la cebolla. Siempre ahí se debe hacer un riego permanente, por lo menos de una hora, una hora 15 minutos ya, con una muy buena humedad, ¿verdad? Pero no encharcamiento, porque luego de eso también atraen las enfermedades. El ingeniero Edgar Salinas nos dijo que hay meses en que nuestro país no cuenta con producción de cebollas, principalmente durante el verano, debido a los intensos calores y la falta de variedades adaptadas al trópico. Sin embargo, hizo una recomendación a los productores de cómo pueden llegar a esa época con sus productos. Lo que sería importante hacer un almacenamiento en cuanto a la cebolla, porque nosotros cosechamos y queremos saber por qué se descompone la cebolla una vez cosechado, porque queremos llegar, ¿verdad? Queremos ver si, en realidad, por cuántos días o meses mantiene la cebolla una vez cosechado, una vez almacenado. Por eso hay un proceso de investigación ahora que estamos haciendo, una vez cosechado, una vez cortado las hojas, ver por cuánto tiempo podemos almacenar esa cebolla. Porque normalmente la cebolla se pudre fácilmente, si podemos almacenar hasta por 3, 4 o 5 meses, por eso. Entonces ahora estamos haciendo un trabajo de investigación, después de la cosecha, guardar en un lugar semi-oscuro y ahí mantener por lo menos 100 cebollas, un 80% no fueron podridas en tantos días. Entonces ahí vamos a recomendar. Ese es uno de los mayores problemas que estamos teniendo también en cuanto a la conservación de la cebolla.